Ya está, ya está, ya está. ¿Se ven en los segundos? Sí, ya está. ¿Están en los segundos? Ya está. Este no tiene poquito de roma. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una sesión extraordinaria, es decir, fuera de lo ordinario, solamente de filosofía en el álbum. La idea es este trabajo conjunto de el álbum de la ciudad y el equipo de filosofía en el álbum, puesto que hay que mostrar que el álbum sigue funcionando y filosofía en el álbum sigue existiendo. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a hacer es tener la presentación de la mesa, como diálogo y todo, desde luego no hay público presente, pero la idea es presentar el tema que teníamos programado para este mes y que todas las personas que lo vean en la transmisión en el momento que se suba, que será en unos pocos días, puedan participar de esta actividad. Entonces, un lugar de colaborar en esta época atípica que estamos viviendo es seguir haciendo cosas y seguir en la conversación a un volvía virtual. El tema que nos tiene reunidos hoy aquí es, como está programado, revolución y reforma. Nada más, como el nuevo formato lo permite, yo agregaría uno y no es necesario, pero bueno, podría ser sugerente, y rebeldía. Revolución, reforma y rebeldía, que sería el tema, el campo en el que iniciaría un en nuestro, nuestra charla de hoy. Está con nosotros Enrique, para los, o sea, Enrique Jorge es Enrique Sánchez Ballesteros, profesor de la Facultad de Filosofía, Jorge Solano y profesor de la Facultad de Antropología y mi servidor, Marcelino Arias, también de la Facultad de Filosofía, todos en la UB, por el lugar donde lo vayan a ver, que digan de dónde salieron ellos, de la Universidad de La Cruzada. Y este programa lleva ya cuatro años, estamos iniciando el quinto año de actividades de filosofía en el Ágora, y entonces, pues, iniciamos con la participación de Enrique. Bien, gracias, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en el Ágora, vamos a desahogar el tema que venimos a platicar, a conversar. Y bueno, revolución y reforma. Marcelo acaba de añadir rebeldía, las revoluciones tienen una buena dosis de rebeldía, sobre todo porque el significado de la revolución como una vuelta, un cambio, alude directamente en el ámbito político a un cambio en la estructura social, un cambio en la organización de una sociedad, de una comunidad. Este cambio, normalmente, en la historia se ha dado con violencia, los cambios revolucionarios normalmente son violentos, son bélicos, están encabezados por movimientos bélicos, lo cual genera un estado de guerra, desestabilidad y, bueno, una nueva organización en esas comunidades. Investigando un poco el tema de la revolución y la reforma, se suele hablar de dos tipos de revolución. Una revolución que va sobre la estructura total de la organización y una revolución que va sobre cierta estructura parcial de la comunidad o de la sociedad. Entonces, bueno, en ese sentido podríamos hacer pasar en un sentido muy general a la reforma como un cambio, en ese sentido como una revolución de cierta parte de la estructura social, de la estructura organizacional. Ahí tendríamos una labor que despejar, sobre todo con los dos conceptos. Por otro lado, también me llamó la atención de que revolución no es un concepto exclusivamente en el ámbito político. Si nosotros atendemos a los diferentes sentidos del concepto de revolución, podemos encontrar revoluciones científicas, revoluciones económicas, revoluciones políticas, revoluciones sociales. Incluso una de las revoluciones más grandes de la humanidad y que tiene mucho que ver con la historia contemporánea es la revolución industrial. También se habla de revoluciones tecnológicas. Entonces, si el concepto tiene por ahí un sentido que unifica todas estas gamas de revoluciones, pues es la cuestión del cambio. Entonces, a mí me gustaría comenzar el conversatorio, primero, con los dos conceptos que venimos a tratar de discutir y, segundo, cómo aislar este concepto en el ámbito social y político para deslindar lo de los demás sentidos que son los otros tipos de revoluciones. Incluso en esta parte de teoría política que aborda las revoluciones, pues se habla de tipos de revoluciones. No todas las revoluciones son iguales. Hay revoluciones proletarias, hay revoluciones burguesas que están incluidas dentro de las revoluciones liberales y, bueno, también podemos someter a discusión ese tipo de clasificación. Porque se suele identificar la revolución con un movimiento popular exclusivamente del proletariado, pero no todas las sociedades han sido de la misma manera. O quizás se está exagerando o ampliando demasiado el concepto cuando el concepto de revolución sí tiene que ver con ciertos fines muy específicos en el sentido de fines populares. ¿Puedo hacer un matiz? También hay revoluciones culturales, la del 68, al general de cuentas… sexuales, revoluciones sexuales. Habló de la revolución sexual. También no. En general, pues, una revolución es un cambio que modifica estructuras. Es un cambio profundo, es un cambio radical. Mientras que la reforma, pues, son cambios que no llegan a ser tan totales, ¿no? Tan profundos. Alguien podríamos incluso decir que las reformas son la evolución institucional con algunos cambios, mientras que la revolución se va a la raíz, ¿no? Se va a la base de los cambios. Efectivamente, el concepto de revolución, sobre todo, se utiliza en el ámbito de lo político. Hay revoluciones pacíficas también, ¿no? Por ejemplo, la independencia de la India se dio con un largo movimiento de la población civil, digamos, pacífico, comandadas por Gandhi, que lograron, pues, la independencia de la India, ¿no? En términos ya económicos también se habla de una revolución cuando hay un cambio, un proceso de transición de un modo de producción a otro. O cuando éste se consolida, ¿no? También depende. Efectivamente, como se mencionaba en el asunto del ciclo de revoluciones burguesas, ahí se da un proceso mire que interesante. Digamos que el capitalismo como capitalismo mercantil durante siglo XVI, XVII, XVIII, es un capitalismo comercial en donde hay una clase que lentamente se va haciendo más poderosa, primero, económicamente, y es hasta fines del XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, disputan el poder a la vieja alianza de clases, ¿no? Feudal. Y al ciclo en el cual hay un recambio político de una clase que ya es, que está consolidada económicamente, que comenzó estando al margen, y esto lo voy a retomar en algunas cosas que voy a comentar acá más tarde, ya disputa el poder tres siglos después. A ese ciclo se llaman revoluciones burguesas y el libro clásico es uno de Eric Hussmann, que se llama precisamente así. También se ha puesto en duda ya el concepto de revolución burguesa, pero yo creo que se sostiene, ¿no? La típica, la paradigmática es la revolución francesa, en la cual incluso una clase es liquidada, la clase en el poder, es liquidada físicamente. En el caso de Inglaterra, digamos, grosso modo fue un empate y por eso sobrevive la monarquía. No tiene la fuerza la burguesía británica de desplazar a la vieja clase, terrateniente, feudal, negocian y sobrevive la, sobrevive la, esta clase alta latifundista. Pero el acuerdo también es una monarquía constitucional, se pasa de un, que no fue tan intenso tampoco en Gran Bretaña, de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional donde pues el que tiene el poder real ya es el primer ministro, ¿no? Con una democracia de confluencia de partidos distinta a la que nosotros tenemos. Entonces, revolución sería esto, ¿no? Ahí, la radicalidad, ¿no? El cambio de las estructuras. En el caso que estamos mencionando, pues sí hubo un cambio de modo de producción, la lógica económica ya no se basó en la renta del suelo, de la tierra y se pasó al esquema de, ya con la revolución industrial, que se consolidó a un esquema urbano en donde lo más importante es el proceso de acumulación. En donde se emplea un dinero para producir una mercancía que genere una ganancia, parte de esa ganancia se reinvierte en un proceso sin fin. ¿Qué requiere? Porque no está acotado o relacionado con las necesidades de la población en realidad. La producción va más allá de las necesidades de una sociedad en concreto. Requiere la ampliación de mercados y la ampliación de mercados a veces necesita de conquistas a los que no quieren comerciar, a los que no quieren comprar, pues sí hay en ciertas regiones, ciertas materias primas, pues el apoderamiento en esta lógica, ¿no? Marx decía, en Jengen decía que, en el manifiesto comunista, que el capitalismo tenía un aspecto revolucionario con relación a todas las formas históricas anteriores, la esclavista, la despótico-tributaria o asiática, con relación también, pero elementos de alienación muy fuerte, quizás por última vez. Él predijo que hay lógicas internas que lo llevaban a la autodestrucción, que existen, las estamos viviendo, pero lo que se equivocó en su predicción del derrumba del capitalismo era en que tuvo, ha tenido hasta hoy las armas, las disposiciones, las decisiones, las correcciones para sobrevivir. Y en ese ámbito pues viene el asunto de la discusión de, ¿es posible derrocar a una sociedad desde la organización de la fuerza o de manera pacífica? Hasta hoy les puedo dar el ejemplo, y es una de las cosas que quiero puntualizar más tarde, que probablemente el momento de las revoluciones violentas ya pasó. estamos viendo que en las últimas décadas, y tengo en mente la primavera árabe, que fue pacífica, incluso por los resultados que han tenido las revoluciones violentas. Prácticamente podríamos decir que en todos lados fracasaron, a la mera hora hubo un recambio de élites, hubo transformaciones, pero incluso hubo regresiones también. Rusia es capitalista, creo que nunca fue socialista tampoco. Cuba, etcétera, Vietnam, etcétera. Ya más adelante veremos quizás si nos da tiempo algunas razones. Y como decía alguien ya desde el siglo XIX, XVIII, con las bayonetas se puede hacer todo menos sentarse sobre ellas. Gente que ha sido por la conquista militares, ha llegado al poder, pues difícilmente lo suelta. Y se ha derivado a sociedades muy autoritarias, incluso totalitarias, en donde ha sido difícil la democratización. Otro tema bien importante ya en la modernidad. Te interrumpo. Con eso, Jorge. No, no, no. Voy a retomar tu comentario, Jorge. Este último comentario que hace respecto de atisbar que las próximas revoluciones serán pacíficas. En el lado filosófico hay varios filósofos que apuestan a que la propia naturaleza, que la propia historia humana es una historia del conflicto, ¿no? Tenemos a Heráclito, tenemos a Hegel, al propio Marx que acabas de citar, ¿no? Este, Schopenhauer, Nietzsche, filósofos que de alguna manera labran el camino para algo que verá Foucault en nuestros tiempos y que es la cuestión del poder, esto que tocabas ahorita hacia el final de lo que comentabas. Y bueno, cuando está el poder en juego en las estructuras políticas de una comunidad, de una sociedad, muchas veces el grupo de poder no lo va a soltar, ¿no? Entonces, justamente esta rebeldía, esta dosis de violencia, esta dosis de beligerancia sobre ese grupo de poder es lo que ha encaminado a las revoluciones históricamente, ¿no? Ahora bien, eso me parece muy interesante, me gustaría escuchar un poco más a fondo, decías que vas a mencionar un poco más a fondo las razones sobre por qué es que ves que las revoluciones tendrán que ser pacíficas. Pero también se me ocurre, ahorita que comentabas el asunto de Marx, en la actualidad está muy desdibujada la frontera de la política con la economía. Parece que lo que va jalando a los estados es mayormente la economía y hay más dosis de predicciones de ecuaciones económicas que de cuestiones políticas. Entonces, no sé, quizás siguiendo esta cuestión de la predicción, ya no habrá revoluciones políticas en ese sentido, ¿no? Habrá revoluciones económicas porque las estructuras de la mayoría de los países, o esa es la tendencia, son lentamente económicas. No sé, quizás no sé, ¿qué piensas? Bueno, pensaba en la revolución como un término de la modernidad, digamos, que daría, yo creo que diría, ¿no? La revolución es un término de la modernidad para orientar el cambio social. Y este cambio social dentro de la modernidad y dentro de la revolución tiene un componente nuevo, digamos, respecto a los cambios sociales previos que es la razón. Es decir, es muy interesante ver que la revolución, las revoluciones hechas en la modernidad tienen un componente de fundamento racional enorme. Es decir, pareciera que todos los revolucionarios pueden establecer esta otra palabra muy fuerte para la modernidad en una historia más larga, utopías a realizar, ¿no? Estas utopías son profundas construcciones racionales, pero yo agregaría con la ventaja y la desventaja de ser hijas de la racionalidad moderna. Es decir, esta razón de algún modo soberbia que creía que podía construir la sociedad y dirigir la historia y transformar la naturaleza a su uso. Lo que tenemos en el presente, de algún modo, es el fracaso o la imposibilidad del logro pleno de esa razón soberbia de cambiar la naturaleza al beneficio del hombre. Ha fracasado, ha tenido grandes logros, pero también en las grandes crisis ecológicas, terribles, quería dirigir la historia y la historia está sorprendiéndonos cada década, cada rato, con cosas que se supone que no deberían de haber sucedido, no deberían de estar sucediendo. Es decir, la razón tampoco dirige el curso de la historia y con las diferentes experiencias socialistas y de otro tipo, pues la razón tampoco pudo estructurar en una sociedad utópica de ese año. Entonces, aquí es interesante, digamos, este uso, yo diría, vinculado a la idea de utopía tan poderoso, de la palabra de la revolución, de la idea de revolución, que aún se mantiene, todavía hay gente que quiere ser revolucionario, en el sentido, y yo ahí lo diría que viene un poco de anacrónico, en el sentido que de veras creen que todavía, por una vía racional, que use la violencia o lo que sea, pero por una vía racional van a poder construir la sociedad esperada, con el modo de llegar a la plenitud de la utopía. Yo creo que ahí habría que tener mucho cuidado en las discusiones del presente. ¿Para qué nos sirve la idea de revolución en el modo que nos heredó la humanidad? Y hasta dónde es posible pensar alguna idea de revolución, en el sentido de un mejor mundo social, sin pensar en esa idea de que va a ser dirigido por una razón poderosa. por otro lado, en términos sociales, me llama la atención que prácticamente todos los movimientos sociales, la gran mayoría de los que conozco, tenemos noticias, junto con una gran cantidad de intelectuales, desde los decoloniales, los izquierdos, derechas y todo. En realidad, pareciera que tienen una idea más reformista del mundo. Si pensamos que no es un cambio de estructura total, y por otro lado, ¿qué clase de demandas hace? Todas están en el presente cobijadas con la idea de democracia. Y entonces tiene una situación, yo diría, un poco paradójica. Porque estos movimientos, al pedir reivindicaciones democráticas, por un lado esperan un mundo mejor, democrático, ¿no? O sea, eso es reforma. No están pensando en una nueva estructura social, en un nuevo modelo político, sino en la realización esperada de la democracia. Y entonces ahí, hay una cosa que tiene que ver con la historia de las propias revoluciones y los movimientos sociales, que pareciera que no siempre quieren otro modelo social, sino que al mismo tiempo lo que quieren es la realización del modelo social en el que supone que se vive. Entonces, si vivimos en el modelo de lo democrático, seamos plenamente o mejor realizado el mundo democrático. Entonces, es una demanda hacia el futuro, pero tratando de recuperar un fundamento, digamos, más originario de lo que se debería de hacer. Entonces, este mundo contemporáneo creo que tiene esa paradoja en que parte de los pensamientos aparentemente revolucionarios son reformistas por mantenerse dentro de la mejora del sistema en el que se vive, agregando elementos que se supone que faltan, pero que están en el propio concepto de base, que es el democrático. Y en ese nivel, digamos, en parte, y por eso me digo rebeldía, porque se me vino la preocupación, es los individuos tienden a ser rebeldes, ¿no? O sea, aunque el movimiento se mueva en una forma reformista y no en un sentido peyorativo, yo creo que es tremendamente productivo, mejor arreglar lo que se tiene en lo que se puede inventar y soñar alguna otra cosa sin caer en emisiones de la razón, el individuo es rebelde, ¿no? Y entonces puede haber rebeldes, hasta rebeldes sin causa, ¿no? O sea, es decir, simplemente un actado frente al modo de ser de la autoridad cercana. Pueden ser los padres, pueden ser las instituciones, pueden ser los maestros, pueden ser los policías, entonces uno se pone rebelde, una actitud individual rebelde. Esa rebeldía, conjuntada con muchos otros, se puede convertir en una movilización social, que se puede pensar a sí misma como revolucionaria, cuando en realidad tiene mucho de reformista y es muy positivo, pero para poderse mover, necesita pensar que la rebeldía es revolucionaria, más que reformista, porque creo además que la herencia de los últimos, no sé, 40, 50 años, le ha dado muy mala fama a la idea de la reforma, ¿no? Parece que ser reformista es ser alguien resignado, acomodado y todo, y no más bien alguien que de una manera interesante trata de mejorar efectivamente lo que se puede mejorar. Entonces yo creo que el reformismo debería de empezar a ser desplazado de esta mirada peyorativa y ver que en lo que tenemos de vida, podemos unar con esta ilusión de la racionalidad moderna, es una revolución de un nuevo mundo, pero en lo que llega, también podemos unar por reformas que nos hagan la vida mejor. Y para eso necesitamos una cierta disposición rebelde, ¿no? Que, por otro lado, tendríamos que pensar que la rebeldía siempre está mucho más focalizada que generalizada. O sea, si uno quiere ser rebelde ante el sistema, no tiene a quién pegar, ¿no? Tiene que encontrar contra qué se rebelde efectivamente, yo lo comento a veces así en la escuela con los alumnos, bueno, lo comento pues, ¿no? Que ser una persona rebelde en la época del rock and roll era bien fácil, ¿no? Los Beatles se dejaron el pelo tres centímetros más largos y eran los melenudos de Liverpool y eran rebeldes, ¿no? Y los Beatles se dejaron el pelo todavía más largo y ya era casi como para que les llegara la policía a levantarlos, ¿no? Y si te vestías de vestuilla en los cincuenta, en los sesentas, ya era una protesta social, era un acto de rebeldía. El punto es que muchos de los símbolos de esas rebeldías individuales y usualmente asociadas a la juventud, ahora se han vuelto detalles estéticos. Es decir, ahorita nadie piensa que alguien con el pelo largo, el pelo parado, el pelo pintado, rapado, sea un rebelde, uno le dice, me gusta tu elección estética, pero no lo significa. Es excéntrico. Es excéntrico, o eres normal, ya no hay ninguna credencial de rebeldía, ¿no? Igual, te vistas de vestuilla y dices, pues es irrelevante porque eso ya está en las boutiques desde hace mucho, en las tiendas. Entonces, yo digo que ahora parte del ser rebelde es encontrar contra qué ser rebelde, porque hay muchas cosas sociales incómodas, pero son como la negrina, no hay donde darles un golpe, ¿no? Antes el rebelde, al tener una sociedad autoritaria alrededor, hasta con el puro pelo ya les da un golpe a todas las convenciones que había. Entonces, ahora la rebeldía es más difícil, aunque al mismo tiempo es muy necesaria, pero tenemos que encontrar contra qué ser rebelde y, paradójicamente, al ser rebelde contra algo en especial, parece que terminaremos pareciendo reformistas. Creo que estuvo muy bien la puntualización de Marcelino sobre el concepto de revolución, texto sobre la revolución, digresiones, ensayos sobre la revolución, se dan después de la revolución francesa y, efectivamente, tiene que ver con la modernidad. Y la modernidad, retornando a un filósofo, pues se diría que es el desprendimiento desde el ámbito del sistema de creencias religioso, en particular el cristianismo, de los ámbitos de lo estético, la moral y la ciencia, y el conocimiento objetivo de la realidad en el ámbito natural y en el ámbito humano, en el ámbito social, que implica una racionalidad y que el proyecto se hizo desde el siglo XVIII con los ilustrados franceses y los escoceses también en Inglaterra, ¿no? El asunto es que, de base en la realidad, se ha modificado la sociedad, ha pasado de ser rural a urbana, de agrícola a industrial, y una de las características de una sociedad industrial es el cambio social muy rápido. Se pone como tema el cambio. Fue correcto el cambio, las maneras de cambiar cuáles son las correctas, cuáles son las morales y las inmorales, adecuadas o incluso naturales o no naturales, si hay una evolución biológica, hay una evolución social, se comienzan a hacer preguntas filósofos y otros intelectuales, abogados, que más tarde serán sociólogos, etc., y comienzan a aparecer teorías, a veces basadas en el evolucionismo. De hecho, la primera teoría social que trata de dar una explicación ya no teológica de cómo cambia la sociedad, porque las religiones tienen una teoría, ¿no? El desprendimiento de un… hay dos desprendimientos cuando se debilita la religión y tienen que aparecer formas de creencias nuevas con otra discursividad que ya no es remitidas a un texto sagrado e incluso, si se hace la pregunta, ¿es justa la desigualdad social? Y hay quienes dicen… o inevitable, ¿no? Hay muchas respuestas. Comienzan a haber muchas formas de pensar. Al terminar la Revolución Francesa, digamos que aparecen tres actitudes, tres posibilidades. Una, que es a los que se les llaman primero reaccionarios, que piensan que se puede dar marcha atrás y regresar a la época feudal. ¿No? Un conservador es un reaccionario que ya se decepcionó y que se da cuenta que no se puede reconstruir el feudalismo y su cultura. Y dice, pues, vamos a cambiar de la manera más lenta que se pueda, ¿no? Basados en… en el asunto de la familia, la patria, los valores que vienen de la tierra, como el folklore, ¿no? Que dan pie en Alemania al nacionalismo, en la filosofía de la cultura, la filosofía… el espíritu absoluto, el espíritu de un pueblo, etcétera. Que no les gusta… para dónde va la modernidad y… y justifican de alguna manera el… incluso no hacer reformas, o lo más lento que se pueda. Conservar los valores, ¿no?, relacionados con la aristocracia terrateniente del pasado. Otra tendencia es, con el nuevo estado, hay que evolucionar, hay que hacer reformas. Podemos llegar a cualquier tipo de sociedad, todavía no hay igualdad, la desigualdad puede ser matizada, atenuada, y poco a poco lo vamos haciendo. Hay que ir construyendo un estado, un espacio de discusión, donde se lleguen acuerdos, y bueno, todo esto que comienza en Inglaterra, se constituye en la posición del liberalismo, liberalismo político, que tiene una asociación a lo económico también, pero digamos… el liberalismo que además fue el hegemónico, fue el triunfante, y perdón, regreso a esto del liberalismo, y una tendencia más radical al mero fin de la Revolución Francesa, que decían, la revolución a mucho antes que Trotsky tiene que ser permanente. Hay que seguir, seguir en los cambios hasta que se dé pie a otra sociedad, en donde se elimine la desigualdad. La desigualdad no es natural, la desigualdad no es necesaria, es decir, inevitable, y podemos reorganizar la sociedad con formas de democracia mucho más radicales que la liberal, que ir a votar cada cierto tiempo en una estructura con división de poderes, etc., etc., que son, digamos, las posesiones socialistas y comunistas. Hubo debates, hubo, pues, incluso intentos, ¿no?, de todo tipo. Quizás las que sobreviven de esa época serían ahora, pues, el marxismo, el neomarxismo, el anarquismo, que dicen que, pues, esa sociedad que se generó, la sociedad industrial, tiene en germen la posibilidad de, cuando se generó la sociedad de clases, hace no más de seis mil años, porque antes toda la humanidad vivió en bandas, en tribus, en donde no había estado, no había clases, porque no había propiedad privada, que ya la existencia de la propiedad privada permitió un avance a lograr civilizaciones, civilizaciones del tipo que tenemos, o incluso la romana, ¿no?, con el esclavismo, los imperios, persa, chino, inca, mexica, maya, y que en la evolución de la sociedad no es definitivo ni inevitable la desigualdad. Ese es el punto. La explotación, la transferencia del esfuerzo de una serie de hombres ya sean esclavos, ciervos, obreros, y en la que se ve claramente que unos cada vez viven mejor y otros están estacionados o incluso empeoran su situación. Es una cuestión social, ¿no? Entonces, hay distintas respuestas. Los conservadores, los que ya se deciden, aunque no se puede reconstruir la sociedad feudal, pues, llevan todo el tiempo el freno de mano puesto, lo más lento posible. Incluso tratar de revivificar la religión, ¿no?, la religión como el referente, porque la modernidad lo que hace es que ofrece tantas alternativas de creencias que, como decía Durkheim, generan anomia, generan desorientación cultural, generan depresión, generan toda una serie de… que es lo que sintetiza el concepto de anomia, y que una manera la considera es regresar a lo anterior, ¿no?, por ejemplo, revivificar la religión. Esa es la propuesta, por ejemplo, de… Hay un texto, por ejemplo, que se llama Las contracciones culturales del capitalismo, de Daniel Bell, que dice, al final de cuentas, la modernidad que ofrece tantas alternativas produce mucha confusión. Hay que regresar a la religión. Acabo de leer a Bájila, que dice lo mismo, él es católico, ¿no?, y está lo que fue de los modernistas. O sea, otros dicen, no, precisamente la superación de la homogeneidad, que fue muy forzada, ¿no?, de la visión católica o cristiana del mundo, ¿no?, con su variante protestante, este… tiene alternativas. Tú puedes, como alguien que es a veces difícil entenderlo por lo común, no tan solo le puedes dar sentido a la vida desde la religión o desde el mito. Ya en la modernidad existen dos alternativas para el caso del mundo social, el caso de la ciencia, que también te ofrece una alternativa de… de concepción de la naturaleza, pero también de la sociedad, y las ideologías. Las ideologías son discursos racionales que consideran que hay un sujeto racional al que se le puede argumentar, presentar cierto tipo de pruebas empíricas u observaciones para normar tu comportamiento político, que puedes desde votar hasta salir a la calle a protestar, hasta tomar un arma y luchar contra el poder establecido de manera violenta. en síntesis, pues son muchas cosas más las ideologías, pero las ideologías son discursos, son rollos, son creencias, en el cual ya no necesitas de los diez mandamientos y en el que el sujeto racional adulto recibe por parte de unos especialistas universitarios que estudian economía, historia y que generan un discurso elaborado, un discurso que se tiene que aprender, por eso nos hacemos los estudios, ¿no? para interpretar la realidad y en el cual tú puedes hallar sentido en tu comportamiento político a partir de eso. Y entonces existen tres… hay muchas más, pero bueno, tres grandes ideologías. Las conservadoras, ya las intenté diciendo. La liberal, que es la reformista, ¿sí? Hay que, ya que lleguemos al poder, vámonos poco a poco, con el tiempo, posiblemente lleguemos a la igualdad, pero espérense, no va a ser inmediato, va a tardar. Y esos son los que pregonan más la reforma. En un sistema democrático-liberal, a partir de los distintos jefes, perdón, de la élite política elegida por el pueblo, vamos a ir discutiendo las leyes, las propuestas, siempre votadas ya por los representantes del pueblo, que son las cámaras, en un cambio gradual. Pero la tercera opción dice, no, hay que acelerar el cambio. Las leyes son perecederas y lo más importante es la acción. Lo queremos todo. Y es donde aparece la utopía. En los principios de la modernidad, entonces, comienzan los proyectos, como el de, a partir del concepto de la lucha de clases, la posibilidad del socialismo como fase de transición y del comunismo. Lo que Marx trata de demostrar en todo su trabajo, fíjense, es que, dirigiendo siempre a la racionalidad, que ya hay condiciones en la sociedad industrial de fines del siglo XIX, para transitar a una sociedad donde la igualdad social perdida, cuando comenzó las sociedades de clases, hace seis mil años, puede ser resuelta. Y entre otras cosas, el factor importante es la automatización. Fíjense, y ahora estamos más cerca de eso. Hubo una igualdad de alguna manera. Claro. Yo creo que eso tendría que ser bastante revisado. En todas las tribus había líderes, había que mandaba en las comunidades productivas. Castas privilegiadas. Podría, o sea, digamos, ese sería un punto a discutir. Y que justo hable este asunto. ¿Podemos recuperar lo que existió? Pues no, porque lo que existió era en comunidades tan pequeñitas, y que igual había simetrías, y hasta, digo, me quiero que me salgo de donde veo, pero hasta zoológicamente se ve que hasta en los grupos de changos hay quienes mandan y quienes no mandan. O sea... A ver, rápidamente. Entonces, ¿hasta dónde qué igualdad, no? Y, por otro lado, ¿qué igualdad es la que se propone hacia el futuro desde este pensamiento revolucionario de igualdad, no? Porque yo creo que ese es el punto, no? O sea, claro que decir la igualdad es deseable, pero la igualdad en tanto opuesta sí parece un término tan vacío que después no se puede armar, no? O sea, entonces, ahí es donde a veces la utopía tiene un árbol de vaciedad con un fuerte deseo ético de la igualdad, pero no sabemos cuál sea la igualdad en un mundo, y sobre todo del presente, donde reclamamos la diferencia y la diversidad. Entonces, podemos decir que hasta el momento no nos alcanzó con la igualdad ante la ley, y se reclama que de veras se pueda ser iguales ante la ley. Pero justo, por ejemplo, en el presente se pide la diferencia entre la ley y no la igualdad ante la ley. Y eso, digamos, para efectos de las propuestas de cambios sociales se vuelve muy interesante, porque mientras antes era una igualdad ciudadana que nos hacía a todos iguales, ahora decimos, no, tiene que haber derechos especiales. Y ya tenemos los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de las comunidades originarias. Entonces, ahí, digo, es donde yo creo que el presente tiene que estar pensando en un modo distinto. Porque si bien la igualdad reclamada en las primeras revoluciones, digamos, en los primeros momentos revolucionarios, era muy claro que una sociedad monárquica, aristocrática, donde se sabía qué igualdad es por casta, no había movilidad, la que estaba leyendo la y la de Hegles, ese par de mentes brillantes, las dificultades de moverse por no haber nacido en la aristocracia, ¿no? Entonces era muy claro qué igualdad era la igualdad que ellos querían. El fin de esa asimetría mayor entre aristocracia y burgueses, carvesinos y todo, esa es una. Pero claro que esa, pues con mochada en la cabeza la aristocracia, daban muchas posibilidades y ya estamos, ¿no? Pero en el presente, dices, cómo hacer la igualdad en la diferencia y la diversidad. Entonces yo creo que hay estas demandas que parece, o sea, ese es mi, el lugar donde tengo la, el reto de pensar, pues, ¿no? O sea, si se quiere un cambio social mayor, revolucionario, desde luego que hay que abandonar en gran parte los conceptos vacíos, utópicos, de algún modo de la modernidad, de una igualdad que no somos capaces de definir y que vamos a defender en la diversidad y la desigualdad acá. Y por otro lado, esta idea de revolución como un cambio social, también parece que oculta otro lado, que también, digamos, con todas las revoluciones que ha habido, queda muy evidente, según yo, lo que se conserva. No, no, no los conservadores. Hay muchas cosas que nos gustan de nuestra historia, de nuestra cultura, y entonces, felizmente, seguimos oyendo a músicos de la época de los aristócratas. O sea, yo no renunciaría a una sociedad igualitaria a dejar de oír la música que me gusta de eso que hicieron los músicos de capilla de algún duque. Pues no, Bach, Beethoven, lo que sea, y no dejaría de leer a autores de la época de partido prácticamente único, porque era muy bueno, o sea, Jaime Sabine. Entonces, digamos, a veces parece que el concepto de revolución es tan ambicioso, justo o indefinido, en muchos casos, y más para el presente, que olvida eso que se conserva. Y ahora que hablamos de la defensa de tradiciones y de usos y costumbres, o sea, no solo son los usos y costumbres y las tradiciones de los pueblos originarios, ¿no? Son los usos y costumbres de una sociedad que nos gusta, ¿no? O sea, eso que nos hace decir, ah, mira, tú eres más veracruzánico, pareces chilama. Sí, sí, me gusta eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde el concepto de revolución empieza a ser sonoramente hermoso, pero que tiene que ser pensado hacia el futuro de una manera fuerte, para ver si sigue funcionando con estas ideas de algún modo simplificadoras de la idea de la revolución heredadas de la modernidad, ¿no? Y entonces sí decir, pues hay que cambiar algunas cosas de leyes, o sea, hay que cambiar relaciones económicas, hay eso, pero no es que se cambie la sociedad, si no focalizamos la revolución en algunos puntos que pueden tener algunos efectos sobre otras cosas, estamos pensando que se va a cambiar la sociedad y yo podría así jurar, pues, por los dioses del Olimpo, que son mis dioses, que ningún país que ha pasado por revoluciones, ha perdido también todo esto de sus tradiciones y lo que gusta de conservar. Entonces, hasta donde la revolución que ofrece, vamos a ser una nueva sociedad, vamos a ser un nuevo hombre, vamos a ser un nuevo, como borró mi cuenta nueva, se me hace que es una de esas frases de una ingenuidad brutal, solo hijos de la racionalidad moderna y su soberbia, que ahora que hablamos del mundo de racionalidades diversas, de diferencia, de complejidad, de incertidumbre, de dificultaciones y todo, o sea, la razón revolucionaria, en caso de que quiera sobrevivir y seguir siendo útil a los movimientos y los cambios sociales, tiene que revisar todo eso, porque si no va a seguir siendo un discurso de una sonoridad enorme, pero de una guía para la acción muy débil, muy débil, ¿por qué? Se entra con mucha voluntad y se sale con muy pocos resultados. No sé si, a ver ... Por evolución, por evolución, contesta por presidente. No, 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 no. Ciencias sociales como la antropología y sociología. Revolución se remite a la cuestión de la igualdad y la desigualdad social, a la explotación, y quién tiene el poder y cómo lo maneja. En cualquier curso de antropología política hay tres tipos de sociedad. Ha habido tres tipos de sociedad. Las nómadas, cazadoras y recolectoras. Las tribales, basadas en el linaje y la estructura de parentesco. Y las de clase social. Miles de años el ser humano vivió de manera nómada. Cazador y recolector. Miles. El 80% de la historia humana desde que bajamos de los álboles. Eran hordas, bandas de 40 individuos. Y en el cual la división del trabajo social, que es otro elemento muy importantísimo, además del movimiento social, era por edad y sexo o género. Hombres y mujeres hacían cosas diferentes. Hombre y mujer, niños hacían ciertas cosas. Hombre, adulto hacían ciertas cosas. Mujer, otras. Y viejo y vieja también. Miles de años. Los liderazgos eran circunstanciales. Si hay que cazar, el mejor cazador dirige la cacería. Si hay que construir, ya más tarde en la época, te vale una choza, el mejor constructor de chozas. Si hay que curar, hay quizás algo medio autista, psicótico, etcétera, que es el chamán y que es especializado en el estudio de las plazas. Y él, según la tarea. Y ya en la evolución, ya en la época tribal, cuando ya se pasó de paleolítico a paleolítico, la siguiente forma política se llama jefatura. Jefatura política. Lo que nosotros podemos decir, lo que encontraron los españoles o los europeos cuando llegaron a América, eran caciques. Caciques, hasta se ha estudiado, ¿cómo se puede construir un cacique? Hay una costumbre, bueno, regalando, que se llama el potlash, en donde en un pueblo alguien trabaja dos años y un día da una fiesta, regala la mitad de lo que acumuló y destruye la otra mitad. François, un antropólogo clásico, decía que eso era inexplicable, que eso era una demostración que la cultura era caprichosa, que no se podía explicar, que no se podía explicar ni en términos económicos o con la lógica de homo economicus, como otros suponían Marx, en realidad era un argumento antimarxista. Llega otro antropólogo y dice, a ver, ¿qué pasa después del potlash? Toda la gente que estuvo en esa fiesta, recibió un regalo, queda en deuda con el donante. Y cuando el donante le dice, oye, ayúdame con esto, vota por mí para ser el jefe de la tribu, hay una obligación. Es el nacimiento clientelístico, reformas arcaicas de construcción de poder político. El siguiente estadio es cuando logra el jefe político heredar a su hijo el cargo, aunque quizás ya no tenga la capacitación o se hizo este esfuerzo. Pero ahí siempre hubo una desigualdad. Claro, ya la gestatura ya es desigualdad. Alguien quería ser el líder de la casería y otro le decía, pues no. O sea, por eso las cosas. Pero fíjense, hay un momento clave, hay un momento clave. De todas maneras, hasta bien avanzadas las estructuras tribales, el propio jefe tiene que trabajar. Tiene que salir a pescar, cultivar, etcétera, etcétera. ¿Cuándo viene el cambio? Cuando en tres lugares, regiones del mundo, hay, se domestica un producto que puede ser acumulado. Maíz, arroz y trigo. Hay un libro muy bonito de Gordon Chayne, se llama La evolución social, donde relata cómo en China, Egipto, Mesopotamia y en las culturas americanas con el maíz, esta semilla, que se puede conservar por tres, cuatro veces y almacenar, da pie a la siguiente división social del trabajo. Los que comienzan a trabajar solo con su mente y los que dejan de trabajar con sus manos. Y lo primero fue la clase sacerdotal. Nosotros somos los intermediarios con los dioses, nosotros tenemos, estamos tan ocupados y es tan importante la comunicación con Dios, que debemos alejar a trabajar y los campesinos tienen que darnos parte de la semilla y los que se van a acumular. Ese es un punto central. La diferencia entre quien trabaja, entre el trabajo manual y el intelectual, es la siguiente forma de la atención. Y para eso tuviste que convencer y legitimar tu posición inicialmente en los sacerdotes. Por eso todos los imperios son teocracias. Incluso el gobernante es Dios. En el caso de los ingresos estaba organizado. Son formas de legitimación desde la religión para comenzar a justificar que tú trabajes para mí. Ese es el punto central. Ahí ya incluso de si logra seredar el cargo, si un grupo de cierta linaje ya tiene, legitima la herencia en automático, pues se va haciendo más complejo hasta llegar a la monarquía absoluta. Pero ese es el punto de quiebre. Antes de eso, aunque el jefe tuviera cierta autoridad, era uno entre pares. Destaca un poco, pero se le da porque resulta que incluso eso en las testes de política, cuando usted lo explica muy bien, cuál es la función del poder. ¿Por qué alguien concentra poder? ¿Por qué acumuló poder a lo largo del tiempo? Y dice, división social del trabajo. Si todo el tiempo una comunidad tiene que estar decidiendo lo que va a ser políticamente, incluso en situaciones de emergencia, ya pasó la oportunidad. Es bueno tener una jerarquía y que alguien diga, tú decides, aunque te equivoques. Y más, por ejemplo, una guerra. La cadena de... Si te equivocas, pues ya veremos después. Pero en el momento hay que tomar la decisión. Entonces, la concentración del poder tiene una función social. Lo que dice Marx es que no es para toda la eternidad. Que no existió en cierto tiempo, y Marx decía, no pienso que tengamos que regresar al comunismo permitido, ya lo pasamos y hay que buscar un tipo de igualdad, dando pasos hacia adelante, no hacia atrás. Porque la sociedad es más compleja, simplemente, no ya es de millones. Que es un fuerte elemento para negar esta cuestión de la igualdad. Pero, digamos, un poco tecnológico, vamos a exagerar tecnológicamente. La humanidad llegó y fue concentrando el poder porque es una función positiva en tanto que va creciendo la sociedad misma. ¿Cuál es la igualdad deseable en el presente? Sobre todo, sobre todo, que acabas de explotación. Que no trabajes para otro. Que tu esfuerzo no sea la acumulación de ventajas para otro para que llegue a uno contra el noventa y uno contra el noventa y nueve. Esa. Es decir, el sentido del poder también se fue constituyendo a lo largo de la evolución social cuando se llegó al nivel civilizatorio, de propiedad privada, clases sociales, Estado como violencia organizada para mantener la desigualdad, las ideologías que la justifican, para la ventaja de unos cuantos. Marx dice, fue necesario. Y él incluso evolucionistamente, de manera lineal decía, incluso la evolución social es la progresiva liberalización del hombre. En la época esclavista unos cuantos se liberaron y pudieron hacer filosofía, pensar que el trabajo manual era horroroso, indigno. En la época feudal, otros tantos más. En la época revolucionaria del capitalismo, muchos más. Nosotros en la época esclavista hubiéramos sido esclavos. No, yo no creo que ninguno de nosotros se debemos de una... de la clase de la vida. La propia sociedad se va diferenciando, especializando, y requiere de esto. La pregunta que se hacía a Marx era, ¿y esto puede ser superado? Pues sí, hay que abrir el trabajo. Ese es el tema. Si en la constitución y concentración del poder se ha dado para que tú trabajes para otro, para que alguien se apropie de parte de tu esfuerzo, ¿qué va a suceder cuando el trabajo lo hagan las máquinas? Y la jornada de trabajo sea de una hora supervisando máquinas. Pierde sentido la explotación. Y eso permite generar una sociedad donde se va a superar la desigualdad. En estos términos, yo se concentraría, más allá de la cuestión... ¡No! Estamos muy cerca. Ahorita les quiero comentar mi última... ¿Cuál es la discusión hoy? A mí me parece totalmente interesante ambos planteamientos. Yo, la verdad, vine un poco escéptico, me informé en general, pero veo que tienen posturas ya un poco marcadas, ¿no? Y lo que veo de buenas nuevas posturas es que justamente en un sentido histórico, a mí me parece que el concepto de revolución está ligado a un espíritu de desigualdad. Es decir, el rebelde reclama igualdad en algún ámbito. Pero también es igualdad... O el abuso. O el abuso. Quien abusa del poder. Quien abusa del poder. Quien es ineficiente en cuestión del poder. Quien es ineficiente y capaz de llevar la estructura del Estado, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, en términos contemporáneos, esa igualdad coincidió con el concepto que usas, se tornó paradójica. ¿Por qué? Porque la igualdad parece diversidad. Es decir, hay un reclamo de particularidades de ciertos grupos y no es esa homogeneidad moderna. Bueno, entonces, ambas posiciones a mí me llevarían una interesante pregunta es si se puede ser revolucionario hoy en día y cómo se puede. Creo que Marcelino, por un lado, lo bajó a nivel de reformista, o matizó un poco ahí. Ya no haría esas grandes revoluciones. ¿Por qué? Porque el concepto está ligado a un origen moderno. Y sí, es ciertamente, en el origen moderno coincido con Marcelo. En la modernidad me parecía un concepto hasta cierto punto vacío porque iba sobre todo y sobre nada. Quizás sobre el espíritu de la desigualdad, la ineptitud, la incapacidad, pero no era muy claro hacia dónde. Se llena una estela de romanticismo, de tal suerte que se le ve al revolucionario como un romántico que quiere cambiar el mundo. Ahora bien, sin llegar a la estigmatización del revolucionario, yo creo que el espíritu sigue siendo el mismo. Aunque el concepto sea ambiguo, la cuestión de la justicia es ambiguo porque tú dirías qué tipo de justicia distributiva, de derechos, de riqueza, etcétera, etcétera, me parece que de fondo es lo que sigue jalando históricamente una cuestión incluso a las particularidades. Las particularidades hoy en día siguen reclamando justicia para sí mismas. Entonces ahí es donde se vuelve complejo, bastante interesante el planteamiento, pero me parece que no se pierde el reclamo de justicia que impulsa una revolución. ¿Cómo pones de acuerdo a tantos diferentes para una generalidad que mantenga la universidad? Y entonces, a lo mejor, ahorita que te lo dijiste, no sé hasta dónde, no sé tiempo ahorita, y eso, pero sí sería interesante. Incluso una sesión, porque dices que lo teníamos muy cerca, yo tengo ciertas dudas, pero está. Hasta ahí que lo hacemos el fin del trabajo, ¿no? Dices, pues sí, la automatización, el fin del trabajo, y la autocomprensión de lo humano como humano sin el trabajo, o el regreso a sociedades más simples también, y hay opciones que están tratando de recorrer a esas cosas. Eso permite hablar muy rápido. Ok, el punto es que, digo, solo por sacar... De pronto ahorita la gente que no puede trabajar ya está poniéndose en Facebook muy loca, a los seis días de falta de circulación. Yo quisiera ver si de veras todos los humanos quieren ser intelectuales, poetas, músicos y pescadores, y quién sabe qué, como alguna utopía lo decía, si ahorita en seis días sin ir al trabajo se sienten incómodos, entonces así como que... Sí, pero tú estás confinado haciendo lo que quieres, podría haber agarrado la mochila, no se pudiera. No, sí, pero... No puedes, mire, nos agarren la mochila, que a la gente había... Sí, sí, pero ahí, digamos... No puedes agarrar la mochila porque... Digamos, ahorita, sí, sin decir que no digas lo que quieres decir porque aquí no se dice que no se pueden decir cosas, pero sería interesante, ¿no? O sea, la autocomprensión del humano con y sin trabajo en la era del fin del trabajo. Pero para otro tema, hacia adelante, pero ahorita, digamos, dentro de la... Muy sintético. ¿Cuál es la discusión hoy? Oye, Eric Olin Wright, un especialista en clases sociales, tiene un proyecto desde hace varios años que se llama Construyendo Utopías Reales. ¿Qué está pasando en el mundo contemporáneo? Por ejemplo, cuando ya se ha probado este rollo de, ¿cómo le llaman? La renta social universal, que es el Estado, todavía el Estado te va a dar un dinero en lo que en una sociedad se ha considerado es el mínimo para vivir. Y si ya tú quieres tener más cosas, trabajas. Echa una tarjeta con tus créditos para... Lo que en esa sociedad se ha dicho que sea el mínimo. Lo que cuesta vivir. Lo que cuesta vivir. Creo que se probó dos años en Holanda y ya lucharon atrás. Hay que ver las razones porque hay varias maneras de hacerlo. Eso ya te pone a orillas del fin del trabajo. Porque ya la sociedad está muy automatizada, ya lo estamos viviendo. Ahorita la gran alarma ludista es ¿y qué va a pasar si se desarrolla la inteligencia artificial y más fuerza de trabajo queda desplazada? Terrible. Hay que destruirla, no hay que seguirla. Pero estamos a eso, o sea, recuerden que un, este, uno, este cubano que se casó con una hija de Marx escribe, y ahí se equivocan los que dicen que es... El derecho a la pereza. El derecho a la pereza, sí. Sí, es el libro, el derecho a la pereza. Y es marxista, no es productivista el marxismo. Dice, hay que abolir el trabajo, y abolir el trabajo, hay una abolición de la explotación. Pero rápidamente les digo, O'Leary dice, ¿cómo puede cambiar la sociedad? ¿Cómo puede cambiar la sociedad? Dice, hay cuatro guías con las que se ha probado cambiar la sociedad. Una, huir de ella. Guarda. ¿Sí? La hippie. Vete a la comunidad igualitaria, desengancha, vete a la montaña, eso no lo pueden hacer todos. Después de copiar tus hectáreas, que es un traje de capitalismo. O sea, esa es una ilusión de inicio. Frente a ese barco, lo están haciendo. El micrófono. Toma el micrófono. Bueno, segunda, el cambio desde adentro. Prepárate, ingresa al Estado. Es la alternativa liberal. Haz reformas. Y poco a poco, poco a poco, de manera consensada, sin violencia, ¿no? Vamos haciendo reformas, vamos haciendo reformas, vamos a convencer incluso a los que no les convienen las reformas, a veces a veces nos convencemos, que es lo que pensaban más que era imposible también. Una votación, o sea, digamos, cuando yo digo la reforma, no es en este sentido acomodaticio y reciclado. No, no, no. Yo dije, se puede luchar, hay movimientos, pero se focaliza para hacer reformas situadas, o sea, movimientos sociales y todo, pero dejar la ilusión de vamos a cambiar a la sociedad. Es una reforma forzada, puede ser muy impulsada, pero hasta la primavera, a ver, es una reforma en donde quitan a un dictador para poner una democracia deseada que habían tenido y la perdieron. No fue reforma, no es reforma social, es reforma política. Exacto, ¿no? Entonces, digamos, solo para... Pero la reforma puede también a la estructurada. Porque, digamos, sí, entonces... Perfección, está por un orden. Está de parte. Poco a poco, como van haciendo... Convence. Con tal de que no avance. Ese no es el concepto de reforma. No, reforma tiene que avanzar. Si no hay avance, no hay reforma. Al ritmo que sea. ¿Sí? Sí, pero no todas las personas... Pero poco a poco. Que haya reforma no dice poco a poco, en el sentido resignado. Es tanto como se puede en cada momento, que es distinto de poco a poco del conservador. Porque tú asocias conservador con reformista. No, para nada. Así lo has estado poniendo. ¿No? El liberal... Ah, bueno, reformador. Polo es el que acaba de restituir. Pero el liberal está viéndose al frente, pero suave. No, no suave. O sea, sin... No revolucionario. Sin freno de mano, pero vamos, vamos. No, como sea, sin violentar. ¿No? ¿Cuánto? Bueno, permítame terminar. Tercera opción. No, pero solo para aclarar que no es el único concepto de reforma posible. Claro. Tercera opción. La revolución. Hay un análisis de que, en el caso específico del capitalismo, se va a derrumbar, pero también que no va a ser automático, y hay que luchar y darle un empujoncito para que se transite estructuralmente de un sistema histórico a otro. conspirando con guerrilla, o pasando de la guerrilla a la guerra popular y prolongada, el maoísmo. Y los que lo han probado, es algo que es el tema, pues ya la gente por los resultados dice, pues como que al final impodere a otros, a los Castro en Cuba, a Stalin en Rusia, y mira qué tipo de sistema, porque se desolvidó la desigualdad, y se terminó donde pensaban que terminaría. Y voy a la cuarta, que es la que manejaron antes. ¿Cómo llegó al poder, incluso la burguesía? Poco a poco. Estaba en el margen, era despreciada, la gente que tocaba el dinero, los que prestaban dinero, eran mal vistos en la construcción teórica del mundo, pero a ellos no les importó. Y siguieron haciendo, y se fueron adquiriendo poder, primero económico, poco a poco poder político, y llegó un momento en que le disputaron el poder político, la vieja clase que se quedó un poco varada, no fue evolucionando, y sí hubo un momento en que tuvo que desplazarla con revoluciones armadas. Pero ellos ya tenían el poder económico. Fíjense lo que dice Wright. ¿Qué está ocurriendo hoy en el mundo que ya son gérmenes de otro tipo de sociedad? Pero que ya se está haciendo. Y ahí es la contradicción del término. Ya la utopía no es una fantasía que para el lejano futuro alguien piensa y dice hay que ir a por ella. Que incluso Galeano la defiende. Tener esa idea te va a hacer que te muevas de todas maneras. Pero, ¿qué cosas? Un poco como hizo Galeano decía, ya está haciendo la gente hoy que ya no es capitalista. Y resulta que sí hay cosas. Muchas. El cooperativismo, las economías sociales, el ecofeminismo, en términos de política, todo lo que se ha dicho de la democracia participativa que ya no es liberal. en donde hay más participación, los caracoles zapatistas, el consejismo, las formas de democracia de mayor intensidad, donde hay una obra de Boretura de Sousa, Sartos, en siete tomos, de las cuales no más has traducido al español el primero, donde comienza a explorar en los cinco continentes dónde hay ese tipo de experiencias, dónde se están tomando decisiones políticas que ya consideren más a la comunidad, en dónde hay formas de organización económica, los mercados, las monedas sociales, las economías sociales, que ya tienen otra lógica, que ya no es la de la ganancia, que ya implican otra mentalidad, que ya es el buen vivir, alguien está escapando, el mito, este o lo que se quiera, pero que hay gente que ya está haciendo cosas, ¿no? Gustavo Esteban tiene un libro completo en donde hace un recuento en México, en cuántos lugares hay experiencias en el campo de la ciudad que llevan por otro lado. Dice, probablemente se tarde mucho, probablemente como la burguesía tarde siglos, pero dice, hay que estudiarlo, hay que ver cómo se puede replicar. Yo le digo a mis estudiantes, no es que se vaya con otro sistema, a lo mejor desaparece uno y lo que queda es una multiplicidad, eso es muy interesante, es decir, no es que vaya a haber otro que cambie, así como en filosofía es decir, el pensamiento cosmetatístico no es una nueva metafísica. Entonces, en el capitalismo es así. En el capitalismo, a lo mejor va a salir, esta opción es interesante, pero no es decir, es que va a cambiar, lo que cambiaría sería la disolución hegemónica del capitalismo, digamos, en una buena parte, y habría estas experiencias muy diversas. Que en algunos lugares sobrevivieran el capitalismo de una manera muy controlada. Y hasta cierto punto en algunas comunidades ya no hay estructura democrática tal y como la conocemos aquí, o sea, tienen su propia forma de organización, son sustentables, se han alejado del mercado, ¿no? Por ejemplo, los hiloqueses, cuando llegan los europeos, era una federación de tribus que eran 40 mil, no había estado. y de cada tribus había un representante, incluso mujeres, porque era matrimonial, se reunían a discutir y las votaciones tenían que ser por unanimidad. Mientras hubiera uno que votar en contra, no había decisión y era el rollo de convencerlo. que dicen que es un antecedente importante de la constitución de los Estados Unidos, el grado intenso de la democracia en el mundo. Entonces, mi proyecto comercial es en la región de Jalapa, ¿qué cosas están ocurriendo de utopías reales? ¿Qué cosas está haciendo la gente ya diferentes en donde no sigues el ciclo de dinero mercancía de dinero? Paradoja, utopía reales. Bien, pues, yo creo que es el futuro. Sí, yo creo que vamos a tener que programar otra sesión de este tema, porque ya está muy interesante, daría mucho pie, sobre todo, con la presencia de ustedes, pero bueno, pues, gracias por seguirnos por las redes. Nosotros aquí concluimos esta sesión del agua y los esperamos el próximo mes. Muchas gracias. Gracias, un honor. corte. No, perdón por cortarla así. No, está bien, está bien, muy bien, creo que los puntos se tocaron, se quedó como para...